Música 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 Muy buenas aquí F para servirles esta va a ser Star Dead Valley en un capitulo mas y... uy va siempre lo muevo vamos a ver si podemos acercarlo aquí un poco mas porque no me deja ahi no se porque no me deja aquí porque tiene que ser tan abajo mmm no se puede uno mas como que ya sobre pasa esto bueno venga vamos a ver el esto mismo, lo estoy poniendo rápido para que me de recetas lo leéis aquí si queréis yo paso rápido y hemos coleslo vale vamos a mirar un poco el inventario un momento vamos a guardar algunas cosicas esto lo voy a guardar junto con esto porque necesitamos la coliflor el la judía y vamos a ver vamos a dejar esto de aqui muy bien vale vamos a ir por aca muy bien salimos aqui fuera ya sabeis lo que le toca hacer ahora mismo no? ya sabeis lo que le toca hacer ahora mismo regar un poquito y si estos dias en los que son soleados que son muy bonitos de ver también son muy puñeteros a la hora de cultivarlos por lo que vemos pero bueno es lo que hay tenemos aqui unos plantapajaros ahi estan que susto que pensaba que no me iba a dejar vale vamos a coger esto que tenemos que venderlo muy bien tenemos bastante coliflor que eso esta muy bien vale vamos a coger esta y esta muy bien seguimos seguimos lo que estabamos que era regando esto vale quizas se seque todo antes de que nos de tiempo pero bueno es lo que hay jajaja no es que es tanto que habrá un sistema de riego que se pueda aprender mas adelante anda podemos craftear esto que chulada esto que se necesitaba no wild seeds no no se puede hacer fertilizante podemos hacer fertilizante antes nosotros verdad aqui este es vale con sap que justo en el capitulo anterior lo metimos a la caja para venderlo pero yo creo que lo tenemos en el cofre hola habéis visto donde ha fregado no? bueno fregado, regao me digo fregado tio hay una mariposita alla abajo que rica que bonita vale pues despues de hacer esto me gustaria ir a la tienda venga vamos a recargar esto madre mia pues la verdad es que ahora entiendo como dicen que cuando hay lluvia hay que aprovechar para ir a la mina porque es que claro esto te quita medio dia aqui y ademas que cansa eh eso es lo gracioso vale no os preocupes porque ahí plantaremos algo seguro muy bien muy bien muy bien muy bien y muy bien yo creo que aqui no había nada pero bueno vale regamos esto regamos esto vamos a ir arriba a terminar de regar esto porque luego riego lo de abajo y se me olvida y la hemos liado necesito un par nips de esos que no me acuerdo que fruta era en español ay la danza de la flor tenemos que ir allí bueno primero hay que regar por supuesto pero ya ha comenzado ya ha comenzado la danza de la flor bueno podríamos ir a verlo la verdad es bonito y tenemos que comprar el par nips yiii porque tenemos que ir para los enanitos estos ahi va otra vez ufff oye esto cansa bastante esto de regar eh tenemos que buscar un sistema de riego no se automático de alguna manera porque esto no puede ser no puede ser que tengamos todo esto aqui pero bueno no pasa nada ya estamos aqui acabando muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ahi esta y ahi esta vale ahora vamos a hacer una cosa vamos a ir aqui mismo ehhh aqui vale aqui se puede no vale entonces lo hacemos asi muy bien y vamos al inventario vale aqui tenemos esta super mega semilla que no se que sera pero vamos yo la voy a poner aqui si me deja ah no me deja no me deja ponerla vale 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 hay que donarla en el museo vale pues vamos a donarla en el museo quizá ahora mismo no pero vamos para alla vamos a meter aqui un poco de de copper muy bien vamos a ver aqui ponemos copper aqui no amigo vete para aca vete para aca amigo mio ahi esta tenemos un poco de copper y vale para abajo vamonos let's go vamos a la fiesta la fiesta de la danza bueno la danza de la flor tenemos energía un poco un poco baja pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ver que es la danza de la flor vamos a disfrutarla yo creo que si que la vamos a disfrutar asi que muy 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 guay vamos 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 ahi va donde esta la danza de la flor yo pensaba que seria aqui en el pueblo vamos pajaricos vamos a ver vamos pajaricos esta cerrada dice no dice nada no eehhhhh eehhhhh into this arroy i will dice que necesita eehhhhh bueno los limos los slimes digamos que estan fastidiando y dice que le gustaria a alguien que que entrara a la mina y tenemos que matar a 6 de ellos asi que aceptamos la la misión por supuesto vamos es que sin lugar a duda vale eehhhhh si eso ya lo he leido esto es lo que yo queria ver no te dice donde eehhhhh donde puede ser la danza de la flor oh que bonito ay corre corre vamos a hablar con estas personas ah estan aqui esta es la danza de la flor dice dice lo unico que me gusta de este pueblo es la playa dice que esta intentando pues probar una nueva canción pero esta en blanco vale una nueva canción la granja los trenes ey eso suena perfecto esto juraria haberse lo dicho ya pero bueno que te dice oh my goodness vale yo no se donde es la fiesta esta vamos a ir a hacia el sur no vamos a ir hacia el sur hacia la playa si hacia el sur digo sur porque estamos yendo hacia abajo no se donde esta el sur realmente pero bueno vale aqui no hay nada vamos a hablar aqui con el poeta digo poeta porque vale dice que es un lugar precioso que es esto de ahi amigo vale vale esto se vende bien seguro jeje no quiero estar aqui pero bueno ya que estamos aqui pues cogemos estas cositas es como un no se que es eso tio no se vale donde demonios es la danza esta de la fiesta vamonos arriba vamos al parque jolín ya me tienen con la duda pero la gente esta por aqui no estan no estan en la danza esta vale vamos a mirar el mapa bueno bueno ahi en vía 13 obviamente no es mmmmm river road jojamar blacksmith tio pues no lo se no tengo ni idea de macho vale tenemos que matar limos eehm ah una coliflor para jody eehm vale vamos a darle a joddy una coliflor y aqui teniamos que matar eehm bueno llegar al nivel 40 vale vamos a ver eehm vale eehm eehm social 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 aqui esta joddy eh joddy es esta a joddy la acabamos de de ver y decía que le diríamos a joddy una coliflor no vale pues esta ya abajo me cago en la leche tio que lastima esto vamos a hablar con esta bueno antes vamos a coger esta flor jeje vale eehm vamos a hacer asi nos la quitamos del medio dice si tengo todo de la gran ah bueno que me sigues hablando perdona caroline dice tienes todo lo que necesitas de la gran dice si no dice podria ayudarte no gracias dice que lleva una variedad de de objetos eh útiles obviamente vale pues no se donde hay que ir amigos ya me he perdido vamos a ir a la derecha vamos a ir al museo y aprovechamos el dia porque realmente no se que esta pasando aqui asi que nada es una lastima porque me gustaría saber que este demonios hay que hacer aqui no? pero bueno vamos a ir aqui arriba esta cerrado estan todos aqui en en sus fiestecicas y en sus cosas vamos a quitarnos esto de aqui muy bien me gusta tener el inventario libre oh mira aqui esta el chavalico dice que buscar bichos eh dice mi madre se pone enferma cuando cuando llego sucio no? vale y a ver que dice la niña esta mmm me encanta como hables niña dice no tenemos escuela aqui pero hacemos lo mejor que podamos con la educación vale esto ya me lo has dicho chica no te repitas dice necesitan una oportunidad para para ser mejores no? para un no se para tener oportunidades en la vida vamos a ver eh pues a ver no se que hacer tio esta todo cerrado esta todo cerrado macho mmm vamos a ir por aqui arriba vamos a mirar el pueblo de arriba abajo vale pues nada aqui no hay nada eh quizá pueda ser aqui abajo pues quizá puede ser allí no lo se eh no tengo ni idea yo estoy haciendo un poco el tonto estoy dando vueltas aqui a lo tonto y nada bueno vamos a mirar una cosa aqui abajo a ver si podemos hacerlo porque vimos por aqui a jodi realmente yo no sabia que era ella la que había que darle a la coliflor pero estaba por aqui entonces eh vamos a ver mira aqui viene alguien por allí dice que que ha ido rumores de que hay unos anillos que son mágicos que son muy poderosos forcejados hace mucho tiempo por civilizaciones olvidadas dice no se si es verdad o es un cuento de hadas pues yo tampoco lo se la verdad yo ya era esta esto que es tío eso se puede coger o no vale vamos a ir por aqui es que ya no me quedan por mirar esta todo cerrado yo lo entiendo estan en las fiestas mira por aqui esta el el hombre este vamos a hablar con el mmm tax college estos son impuestos no? eh eh las eh festividades de la primavera son un poco caras está ahí murmurando el solo porque yes como que yes vale pues no me digas nada oye yo estoy un poco alucinando porque realmente no se que es lo que tengo que hacer vamos a la granja un segundo vamos a la granja que como veis pues esta bastante mas mas libre ya me dedique yo aqui a hacerle huevo a esto vamos a coger esto fibra la fibra no la voy a no la voy a vender de momento ahi esta vale todo fuera muy bien vale muy bien no voy a vender la fibra de momento porque puede que nos sirva de cara al futuro vale pues realmente no se no se que es lo que hay que hacer aqui eh vale si estoy haciendo eso por hacer algo eh mmm vale es que me pone enfermo eso vale muy bien vamos a ver una cosa vamos a centrarnos la casa de de jodie es esta que ya lo se pero estaba cerrada y ellos han ido como hacia arriba no oye vamos hacia arriba a ver que si estan por aqui vale aqui no estan no 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 comer no vamos a ver vale esto por aqui y esto por aca madre mia tenemos todo esto lleno ya eh madre del amor hermoso vale eh aqui no podemos ir todavia vale esta fuera de servicio esto eeehhh vale ehm jaja no se que hacer tio no se a donde ir es muy curioso no? porque te dicen la danza de la flor bla 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 vale pues nos queda mirar donde estaba la entrada a la cueva Bueno, el centro comunitario. ¿Qué ha sonado ahí? ¿Habéis oído algo, verdad? Vale, este es el centro comunitario. Y nos faltaba un... Un... Sparkni pesos. Vale, vamos a ver. Vale, esta gente va para arriba, así que a lo mejor es por aquí. Ah, pues no. Vamos a hablar aquí con... Con Maru. Vale, trabaja a la clínica. Dice que le gusta tenerla a ella cerca en caso de... De que sus equipamientos médicos se vayan a la porra, ¿no? Digamos. Dice, ser granjera debe ser muy fácil, ¿eh? Pues la verdad es que no. Vale, aquí la gente también pasa de todo. Ha sido el día de la lanza de la flor y no hemos visto absolutamente nada. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo no me quejo, no me quejo. Me tendré que esperar hasta el año que viene, ¿no? Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. No voy a coger rabia contra todo el mundo. No, 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 no. Ni os voy a hacer daño, ni os voy a hacer sufrir. Para nada, para nada. En absoluto. En absoluto, malditos. Ya se está haciendo de noche y me cago en la leche. Bueno, no pasa nada. ¿Sabéis lo que voy a... Lo que digo? Que voy para acá. Me tenéis harto todos. Vale. La lástima es que me voy a cansar antes de... Vale. Me voy a cansar... No, no. Vale. Ahí está, vale, muy bien. Necesito limos, necesito limos. Necesito limos. Hola, limos. ¿Dónde estáis, bonicos míos? Vale, vamos a coger esto. Porque esto también tenemos que darle a... No, no, amigo. Con esto. Ahí está, vale. Vale. Nos vamos a cansar antes de ver un limo, yo creo, ¿verdad? Qué lástima. Es una lástima, pero es así. Vale, está aquí. Muy bien. Maldita sea. Nos hacen romper eso a la puerta. ¡Un limo! ¡Bien! Vale. Ahí hay tres limos. Cuatro, ¿no? Porque el azul me imagino que encontrará como un limo. Vale. Y nos ha dado como un alga verde. Vale, acércate. Muy bien. Vale. Tenemos el inventario lleno. Pero realmente es la mucosa, pues tenemos bastante. Vale. Vamos a esperar a que salte. Muy bien. Ahí está. Vale, estupendo. ¿Cuántos limos tenemos? Que aquí no es, es aquí. Tenemos cuatro de seis. Vale. A ver si nos diera tiempo de alguna manera. No sé cómo, pero nos tiene que dar. Uy, va. Ha sonado ahí una cosa rara. Hombre, podemos tirar esto aquí. Vale, prefiero tirar la arcilla y coger esto. Ya que tenemos más. Y arcilla yo creo que más adelante podemos conseguir. Vale, por desgracia. ¿Cómo que lleno el inventario? Ah, porque es de los buenos este. Aquí viene lo difícil. Bueno, pues esto. Vale, pues nada, la basura. Venga. Ahí está. Vale. ¿Qué hacemos? Bueno, pues habrá que romper aquí piedras. Ay, qué pena. Es una pena porque nos vamos a cansar. Vale, aquí está. Muy bien. Tiene que haber algún limo por aquí seguro. Vale. Vamos a empezar con los limos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale. Muy bien. Picamos este ya que estamos aquí. Ya sé que nos cansa, pero realmente pues eso es necesario, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, con esto lo conseguimos. Ahí está, vale. Lo hemos conseguido yo creo, ¿eh? Ya tenemos seis. Ah, nos pone cuatro arriba. Ah, no, vale. Eso es otra cosa, ¿no? Vale, vale, vale. Me estaba preocupando un poco. Vale, vamos a matar a este limo ya de aquí. Me cago en la leche. Venga, salta para acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a mordándole. Ahí está, vale. Bueno, pues dicho esto... No sé si no vamos a dormir. Vale, uff. O sea, a dormir me quiero... Me refiero a cansancio, ¿no? Vale, vamos a venir por aquí. A ver si hay algún material bueno que se pueda coger con la mano. Me parece que no. Pero bueno, vamos a ver. Si no te preocupes, que nos vamos ya. Vale, yo creo que no hay nada, ¿no? A ver, no hay nada por aquí. Vale. Pues vámonos ya. Vámonos ya. Ya hemos conseguido eso. Y realmente ya no sé lo que hay que hacer. Pero antes vamos a salir de aquí. Vamos afuera. Son las doce. Madre mía, qué tarde es. Vale, vamos a ver. Slime Monsters. Slime. Hay que hablar con el mago. Vale. Bueno, pues en el próximo capítulo vamos a hablar con el mago. Nos hemos perdido la danza de la floreza y yo estaba muy emocionado. Y por desgracia, pues no hemos podido hacer nada. No sé exactamente qué es lo que ha pasado con la danza. No sé dónde la han realizado. No sé si nos hemos pasado a lo mejor de hora. Es muy raro porque hemos regado nada más y luego hemos ido. Es que como aquí el tiempo pasa tan rápido, pues quizá eso ha influido a que no se pueda hacer bien. No tengo ni idea, la verdad. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Vamos a ver aquí el calendario a ver si nos dejan mirarlo de todas maneras. Y sí, era la danza de la flor. El cumpleaños de Pierre hasta hay que regalarle algo y Emily, pues bueno, no da igual. Pero a Pierre hay que ayudarle a toda costa porque han venido los mercados grandes, malos, asesinos y culpables de todo el mal del mundo. A intentar destruirle cuando es una tienda de un pueblo de calidad. De calidad, quizá no tan baratas, pero de calidad. Y eso merece la pena, eso hay que valorarlo y bla 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 bla. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Vale, vamos a coger esto por aquí, esto por acá. Lo cambiamos así. Cogemos eso y dejamos otro. Vale, eso hay que dejarlo siempre para dormir. Vamos antes a venir aquí, antes de que se nos duerma aquí la pobre. Y vamos a meternos con esto aquí, con esto, con esto, con esto, 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 esto. Y esto de aquí. ¿Qué os parece? Yo creo que con eso ganaremos algo de dinero, ¿verdad? Vale, pues dicho eso, ya nos vamos a despedir, vamos a entrar a la casita. Un día más, aquí está nuestro carpintero borico. Y bueno, buenas noches. Seguidos y felices. Y hasta pronto. Nivel 3 de granjeros. Dice que vamos a hacer una casa de abejas. Me gusta. Me gusta mucho eso. Eso yo quiero hacerlo. Me encantan las abejas. Dice Speed Grow. Speed Grow, no sé. Como para que crezca más rápido, ¿no? Me imagino. Una nueva receta. Y una nueva receta de cocina. Farmer Lunch. Pues bueno, eso es todo. Madre mía. Qué gracioso, ¿no? Dice Miner Street. Y es como una piruleta de colorines. O algo así, vamos. Chao. Y es como una piruleta de colorines. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Gracias.